Gran noche, yo estoy hasta la madre de estar fingiendo. Con una puta sonrisa en la cara toda la noche. Como si todo estuviera bien. Cuando en realidad no lo está. Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada y excepcionada de la gente a la que realmente le doy mi apoyo, ¿verdad, Carla? Pero se acabó. Están idiotas y creen que me van a tomar por tonta y van a salir de mes. Quiero hacer un brindis por esta maravillosa noche. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!